Los municipios de Guatapé, Nariño y La Unión fueron declarados como libres de sospecha de minas antipersonal. Con este acto simbólico encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y acompañado por los niños del municipio de Nariño, esta localidad del Oriente Antioqueño fue declarada como libre de sospecha de mina antipersonal. Entregarnos como libre de sospecha de mina es una posibilidad hermosa que la gente vuelva, retorne a los territorios sin ese miedo de que va a volver otra vez la sospecha y la violencia. La labor de desminado en Nariño se extendió por tres años. En este esfuerzo se intervinieron 37 áreas peligrosas, se despejaron 114 mil metros cuadrados, y ahí me explicaban, se destruyeron 127 artefactos. Además de Nariño, Guatapé y La Unión fueron los otros dos municipios que también fueron declarados libres de minas que se suman a otros cinco municipios del país. Primero es un mensaje muy bueno para el país y para el mundo. Y los inversionistas ya tienen menos preocupación cuando vienen a los negocios de tierra. Nariño es el primer municipio declarado libre de mina antipersona que es entregado por una organización civil de desminado humanitario. Empleados unos 200 desminadores a través del suroriente de Antioquia que hacen el desminado. Propiamente son de las comunidades afectadas en las minas y los entrenamos y nos apoyan en sacar las minas del terreno. La visita presidencial que estuvo acompañada de altos mandos militares y del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llenó de esperanza a un municipio que sin querer fue protagonista del conflicto armado colombiano. Gracias.